Es muy probable que en Facebook te hayas encontrado con este video Die evolución de Agumon portugués sale mal Pero déjame decirte que eso solamente es la punta del iceberg En otras palabras, aún no has visto nada Mario Castañeda, la Rene García también se apuntó Todo el equipo está junto Ya quiero escucharlos gritar en los momentos épicos Ya he esperado mucho tiempo Y el español ya no escuchará A Roku lanzar su clásico Navidad Y en catalán Aparecerá Payaso Como Dios de su cor Si hacen muchos doblajes De la risa yo moriré Aunque en verdad Esperaré Los caminos del portugués Ya quiero escuchar a Alemania El gallo que con demasiadas ganas Y a Israel Con su boku Que se golpeó un perro de piel Y de seguro Un pepino Alcayosa Más español Hoy presentamos Agobón portugués Sufre una embolia cerebral Hola amigos y amigas Espero que todos estén súper bien Y un saludo afectuoso A todos los nuevos visitantes Sean bienvenidos Al primer capítulo Del 2018 De 6 doblajes Un momento épico Pero que digo Un momento épico Hoy les traigo Todas las digievoluciones Porque no era suficiente con una Este programa es obligatorio Para todos los que alguna vez Vieron Digimon Así que pásalo por Messenger Por Whatsapp Por SMS Por donde sea A todos tus amigos Y veremos estas digievoluciones En su idioma original Y en los doblajes Alemán Inglés Portugués Un Portugal Español de España Español Latino Y... Francés En serio Todavía no lo puedo superar Ya van a ver lo que se viene Y en este capítulo especial Voy a pasar cada digievolución Y para cada una Voy a pasar los doblajes De ese modo vamos a ir en orden Y daré mis observaciones Muy rápido Para no alargar este capítulo demasiado Pero pasemos de una vez A la digievolución De... GABUMON Ah si la de Agumon La voy a dejar al final Para que cierre con broche de oro A ver aquí Garurumon Ha sufrido tantos cambios De personalidad Que podría ser el protagonista De fragmentado En japonés la voz Me parece exacta Me parece que le va bien Al personaje Como que en palma Con su forma de ser Tiene carácter En alemán Garurumon pasó a tener más carácter En inglés tiene más teatralidad que carácter Mientras que en portugués Gabumon parece la voz de Patricio Estrella También me hizo recordar a este amigo gordito que tenía Jimmy Neutron Y luego evoluciona en alguien que finge tener carácter En español se me hizo rara esa traducción de Gabumon evoluciona en pero no está mal De hecho me gustaron las voces que le pusieron Y quizás la de Garurumon sonó un tanto adulta pero no está mal En español latino me gusta la voz de Gabumon Pero nunca me llegó a cuadrar esta voz que le pusieron a Garurumon No la siento adecuada Y en francés este es otro nivel Aquí Gabumon es recontra freso como dicen en México Y es demasiado presumido al evolucionar ¿no? Digimon ve tu a o Garurumon Jajajajaja Esa risa fue como que jajajaja Adivinen quién evoluciona en este capítulo perras Jajajajaja Yo chúpate esa Ahora pasemos a la siguiente de Evolución Pijamon En japonés me gustó ese efecto tipo fusión que le dan a la voz de Birdramon Y Pijamon creo que sí suena a Pijamon En alemán la voz de Pijamon creo que no va tanto La de Birdramon esa sí me gustó En inglés sí me gusta lo que hicieron ahí Muy buena elección en ambas voces Pero en portugués ¿Qué está pasando aquí? Pijamon es la profesora de Jimmy Neutron Es la señorita Abe ¿Qué acaso todo el elenco de Jimmy Neutron se fue a trabajar a Portugal para esta serie? Y cuando evoluciona no se entiende ni un carajo lo que dice Birdramon Los directores de doblaje le dijeron Mira ¿Sabes qué? Este Digimon tiene los dientes como la política en Latinoamérica O sea hasta las huevas Así que por eso no vas a vocalizar bien De hecho suena como si el actor de doblaje estuviera amordazado En español me sorprendió Están muy buenas las voces que les pusieron aquí a Pijamon y a Birdramon Y la interpretación también fue muy buena En español latino siento que Pijamon se está cayendo a un precipicio Yo sé que en japonés también tienen un grito alargado Y aplaudo que intenten ejecutar cada detalle Pero Birdramon creo que me parece muy bien hecho Y en francés aquí Pijamon es la adolescente incomprendida Que cuando pasa la adultez se convierte en cantante de black metal Ahora pasemos a la divulución de Tentomon En japonés me gustaron las voces Y esa forma de hablar de Kabuterimon es muy particular En alemán me parecía más la presentación de un luchador Pero Tentomon no estuvo nada mal En inglés que el actor de doblaje no le pagaron o que está desganado el hombre ¿Y por qué Portugal? ¿Por qué le haces esto a tus niños? Tentomon sonaba como si tuviera un vibrador en el... ¿Qué? En el bolsillo de su celular Ok, en modo vibrador Listo ¿Y por qué me spoilea? Porque ni siquiera terminó de digivolucionar y ya soltó el nombre En español creo que a Kabuterimon le dieron una voz basándose en su aspecto Y la verdad no les quedó nada mal En latino me gusta que intenten acoplar esa sensación original de la interpretación japonesa Y la traten de llevar a nuestro idioma Y en francés yo diría de que llamaron a un Uber y se fue al carajo Porque en serio, esto es cualquier cosa Es una parodia en sí misma Bueno, ahora pasemos a la digivolución de... ¡Palmón! Palmón en japonés tuvo una expresión raramente alargada Ya estaba cansada, no sé Y Togemón, pues muy buena voz Alemán, like, sin duda Inglés me gustó también, muy buena Mientras que en portugués casi se salvan casi Solo que pensaron que Togemón sería un fantasma En España, Palmón suena como la ardilla Alvin Y Togemón parece que estuviera muy relax, ¿no? Por fumarse hierbas Señores, es un cactus, no es una marihuana En español latino no tengo ninguna observación Incluso sigo viendo esa intención de querer interpretar la misma sensación del japonés Y me parece muy bien hecha Y en francés, ¿qué hicieron aquí? Palmón, disivolve tú a todos Palmón es el pato Donald, carajo, en serio ¿Por qué? No entiendo ¿Cómo concluyen hacer este tipo de sonidos? Y Togemón se estaba mareando de tantas vueltas Y ahora pasemos a la digievolución del Digimon más mexicanamente presumido ¡Gomamón! A ver, aquí en japonés no siento que la voz de Ikakumón sea la adecuada Es una bestia, quiero decir La voz de Gomamón sí encaja a la perfección Pero la Ikakumón como que no No tiene esa imponencia En Alemania más parecía la evolución del nerd de la clase a un rockero posero Pero en inglés estuvo muy buena la versión Quizás algo exagerado lo de Ikakumón Pero no, nada mal, en realidad no tengo quejas Ok, borren, borren, borren En portugués aquí la voz sí está fuera de onda Totalmente, no, no va Es como ver a una chica muy plana, pero muy plana, usando escote No tiene sentido eso Ojo al español, eh, ojo aquí Aquí creo que esa voz sí encaja con Ikakumón Acá ya no hablamos de ondas vitales España está demostrando que pueden contratar gente que no se esté drogando En español latino también me gusta como encaja la voz de Gabumón Y la voz de Ikakumón se escucha más juvenil Pero yo creo que si lo hubieran hecho un poquito pesado Un poquito nada más más pesado Quedaba perfecto, pero no está mal Y en francés Ikakumón tuvo una parálisis Es el meme de Genius haciendo doblaje Ya casi vamos a terminar, así que vamos con Patamón En japonés creo que la voz de Anjimón suena muy adolescente Pudo ser más juvenil En alemán, Anjimón más parecía un villano que un aliado Mientras que en inglés Ni que hablar, o sea, excelente tono de voz A mí me gustó mucho Aunque la de Patamón parecía como que también tenía un celular vibrador Metido en el bolsillo Trasero Por fin el portugués se hizo una, una aunque sea Pasó piola aquí casi al final En España Mala decisión poner a una mujer para darle la voz a Anjimón Los confundieron a todos los espectadores ahí En español latino la voz de Patamón me parece un poquito chillona Pero la voz de Anjimón es super light La voz de Anjimón en español latino la rompe Y el francés estuvo como cuando estás defecando y tienes una erección Como que no es malo pero se siente raro Ahora por fin pasaremos a la devolución que estaban esperando Agumón Me gustó su voz Aunque es un poco diferente a lo que ya estamos acostumbrados en español latino Y Gremón tuvo ese efecto de fusión que le cayó muy bien En alemán no estuvo nada mal Bastante bestial ese Gremón En inglés si no pasa nada con esa voz Mientras que en francés es Eso me parece una bocina de barco Más que la voz de un Gremón Y en la otra versión O sea que es una devolución de un capítulo más adelante Parece que estuviera vomitando después de tremenda juerga En español Agumón estuvo regular Pero Gremón me parece que sí es una buena voz La voz de Gremón yo creo que estuvo bien Aunque la preferiría más imponente Y la belleza de Portugal Esta obra de Portugal Agumón dice voy para el gran yema Ok Escúchenme Si has visto Vete a la vez Me vas a entender cuando te digo que Agumón Dije evolucionó en PenderTuga PenderTuga Usa embolia cerebral ahora No vales Tito pinche Portuga idiota No me jodas Portugal O sea en serio Sales con cada cosa Y para los nuevos visitantes Portugal tiene mucho pero mucho más que ofrecer Solamente miren mis otros videos Sobre todo los de Vegetta Gremidos Locos Conmigo será entonces Hasta la próxima semana Chao Ya las voces Con nostalgia Volveremos Tra Con vol y desearemos Volver años atrás Nuestra infancia Nunca morirá Nos soportaríamos